Seguida Sebastián Villacano, en orden a los delitos de amenazas coactivas y lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer mediando violencia de género. A la pena de dos años y un mes de prisión de ejecución condicional con costas por haber resultado autor penalmente responsable de los delitos de amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en contexto de violencia de género. Dos, abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con la damnificada Daniela Cortés Meneses y o su grupo familiar. Tres, abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas.